¿Qué es la humanidad? Esta angustia, este catastrofismo, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Esta angustia, este catastrofismo, estamos bien, estamos bien. Esta angustia, este catastrofismo, estamos bien, estamos bien. Esta angustia, este catastrofismo, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Esta angustia, este catastrofismo, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Esta angustia, este catastrofismo, estamos bien, estamos bien. Esta angustia, este catastrofismo, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Esta angustia, este catastrofismo, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Esta angustia, este catastrofismo, estamos bien, estamos bien.